Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogistica.com desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 www.hablemosdelogistica.com 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 Bueno, muy bien. Arrancamos este primer bloque y vamos a hablar con nuestro invitado, con Humberto Brescia. Bueno, Humberto, ¿estás a full en GS1 dando cursos? Contanos un poco. A ver, te cuento un poco. Hace ya unos años la gente de GS1 me invitó para armar algunas cosas de capacitación en función de lo que estaba haciendo. Y fuimos de a poco creciendo con un mayor abanico de cursos, más allá de los propios de GS1, que vos sabés que es la parte de codificación de materiales. Claro, la que más. Comercio electrónico y todo eso que es su core, para todo lo vinculado a logística, todo lo vinculado a supply chain. Y ya el año pasado, ya hace unos años que largamos un curso, un programa integral de logística, y este año buscamos formalizar el programa en un programa más ambicioso, en un curso de posgrado con, evidentemente, con la asistencia de una universidad, S.A.D., en la cual yo soy el director del programa y también represento a S.A.D. en lo que es un programa que ya está probado internacionalmente, es un programa que yo lo creé para la Universidad de California, NIRBIN, y soy el director en todo lo que hace a Centroamérica. Es un programa de 120 horas, donde ya creo que cubrimos la totalidad de los aspectos... De la supply. De la supply. Y lo único que yo hice fue ajustar este programa al ambiente local, o sea, la legislación local, la parte de seguros, que son temas realmente muy propios del país. Claro. Recordemos, oyente, ¿se ADE es una facultad de acá? Sí, 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 sí. Estoy ADE es una universidad que está acá, es una universidad que está en Palermo, en Uriarte, casi Santa Fe. Bien, bueno. Y me imagino que, bueno, yo recuerdo más, yo fui a dar una charla de los cursos de GS1 sobre sustentabilidad, y siempre, bueno, tiene mucha concurrencia y además ellos ahí tienen el lugar de lo que llaman el showroom, como llaman el laboratorio. Exactamente, el centro donde se hacen, donde se muestran todas las herramientas y cómo se aplican las herramientas que utiliza, o sea, que realmente pone a disposición GS1, o sea, GS1 es una organización global administrada por sus propios socios, sin fines de lucro, ¿no es cierto? Y realmente este año lo hemos largado en el formato que GS1 realmente le ha resultado más cómodo para sus socios, que son jornada completa, directamente, que es una cosa diferente al resto de los posgrados, que es a través de 15 reuniones, que son 15 jornadas completas, donde vos vas cada 15 días una vez. O sea, semana por mes. Semana por medio y vas todo el día. Y vas todo el día, y no tenés que pensar en que hoy a la noche me tengo que ir para allá. Claro, sí, 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 sí. Sino que dedicas el día completo. El día completo. Y quedan exhaustos. Lamentablemente el problema de la capacitación ejecutiva es ese. Claro. Que me tengo que capacitar cuando no tengo tiempo de capacitarme, pero es cuando necesito capacitarme. Sí, y tengo que hacerlo. Esa es la contradicción. Claro. Pero bueno, para lograr una certificación que sea universitaria, además en el programa nosotros le pedimos que hagan un trabajo de investigación con una tutor que los va acompañando y evidentemente que tienen que aprobar. Claro. O sea, no es un programa de voy la jornada completa, me siento, me duermo y entonces esto. Sino que realmente merecen la interacción del participante. Y a lo largo de esas 15 clases, cada clase es un tema en particular. ¿Cómo es? Claro, claro. Es un bloque temático. Por ejemplo, en la primera clase hablamos del servicio al cliente y lo que es cadena de suministro. Claro. Después otra es supply chain management, otra es gestión de transporte, gestión de costos del transporte, entonces gestión de almacenes, gestión de abastecimiento. Entonces vamos dándole bloques completos de forma tal de que tenga una, de que pueda ser modular en el sentido de que, bueno, vos participaste de todo el bloque y empezaste ese día y terminaste ese día con... Con un mismo tema. Con un tema redondeado, exactamente. Contame, ¿y quiénes van normalmente a tomar esos cursos? Bueno, por condición necesaria tienen que ser todos grabados. ¿Grabados? Grabados. O sea, vos para inscribirte presentas tu solicitud de inscripción y obviamente tienen que tener conmigo una entrevista. Ah, de admisión. Sí, una entrevista de admisión, sobre todo porque puede ser un graduado universitario de entomología. No sé, estas cosas que el señor quiere hacer este curso y bueno, puede ser que sea muy bueno para hacerlo, pero previamente no me da, no sospecho que tenga mucha, mucho, mucho expertise. Entonces, si tienes el expertise necesario como para no fracasar, entonces automáticamente queda aceptado. Porque la condición es, bueno, si vas a hacer un curso y le vas a destinar una parte de, un esfuerzo grande tuyo, bueno, nosotros vamos a tener de alguna manera que lograr que vos llegues y llegues bien. Claro. Esa es un poco la idea. Muy bien. Bueno, y contame, ¿tenés otros cursos además de...? Sí, hay un abanico grande de cursos. Porque ya, ¿cuántas es ya que estás en GS1? ¿Hace tiempo o no? Sí, 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 sí. Ya hace seis años. ¿Seis años? Seis años, seis años. Pero bueno, vos sabés que una incapacitación hace... Ya tiene, ya no quiero decir cuántos años tiene, ¿no es cierto? No hace falta. No, 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 no. Son más que los años biológicos que tengo. Entonces, sí, hay varios cursos, todos, pero la mayoría de los formatos, hay otro curso que es un programa integral, que es un programa corto, de siete clases, de siete jornadas completas, que te habilita, inclusive, si vos haces ese programa antes, es parte del curso de programa. Ah, te da créditos para el programa. Exactamente. Entonces, de pronto, si vos ese año no podés hacerlo completo, bueno, haces este año un programa y después el año que viene... Vayas el otro. ...haces lo que te falta, ¿verdad? Y la mayoría, pero la mayoría de los cursos son cursos de jornada completa, en una jornada. Son píldoras, lo que llamamos en capacitación ejecutiva, píldoras de conocimiento, ¿no? Un tema en particular. Bueno, vamos a hablar de stock, vamos a hablar de diseño de centro de distribución, vamos a hablar de costo de transporte, vamos a hablar de temas muy, muy, muy particulares. Claro. Eso es un poco la idea, como para que, en general, los participantes son todos gente que está trabajando. En el campo, claro. Y entonces, realmente es un problema poder, o sea, tenés que traerlo y se tienen que llevar algo. Claro. En capacitación ejecutiva, si no te llevas algo, realmente no vas más. Es como que tiene, es una especie de consultoría también, ¿no? Una autoconsultoría. Más o menos. Porque si no, sí, 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 sí. Es correcto. A mí me pasa, y a vos también seguramente como docente, que aprendemos tanto o más que el alumno. Y la pregunta que yo hago siempre es, si tuvieras que hacer un top ten de inquietudes de la gente que viene a tomar los cursos, ¿no? ¿Qué es lo que más buscan o qué problemas más cotidianos tienen en sus empresas? La medición. La medición. Y te puedo asegurar. Los KPIs. Y sobre todo, los costos. Los costos. Yo hace muchísimos años, cuando empecé... ¿Porque no los saben o no los quieren saber? Porque a veces pasa eso. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Lamentablemente, el ser humano tiene una tara. Viene así armado el cerebro. Sí. Si yo tengo que sacar los costos de un producto físico, no tengo problema. De alguna manera lo costeo. Malo o bien, pero lo costeo. Pero si es subjetivo. Pero si es servicio, es como un intangible que ya se empantana. Sí, sí, sí. Hace muchísimos años, cuando empecé con el primer curso de posgrado en Argentina, allá en otra universidad, me acuerdo que uno de los elementos diferenciadores fue costos. Y vamos a hablar de costos, de finanzas. Pero ¿cómo? Si estás hablando de logística. Y casualmente por eso, porque estoy hablando de logística. Claro. Tengo que hablar de costos, por el peso fenomenal que tiene la logística, los costos logísticos. Sí, 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 sí. Todos relacionados sobre el producto. Entonces, te puedo asegurar que es el día de hoy que no ha cambiado el perfil. Lo que pasa es que sí, ahora ya te encontrás con participantes que tienen nociones. En aquel momento, uno hablaba de costos hace 25 años atrás, en un programa de logística, y te miraban mal. Te miraban mal. Hoy, ya no, al contrario, bien desesperados por entender costos. Y te puedo asegurar que les cuesta mucho vincular todas las variables que se mueven alrededor de... ¿Y qué tengo que tener? ¿Poco o bajo? ¿Alto o bajo el stock? A ver, pero no puedo pagar el frete este tan alto. No, no, pará. Pensá en los costos totales de la cadena, porque por ahí los costos totales de la cadena son más bajos. Claro. O sea, todas estas cosas que vos y yo sabemos muy bien, pero que de repente, sobre todo, para los que se están iniciando, les cuesta. Totalmente. Y que las facultades no se dan. Y hay cosas como el caso de finanzas, que en logística hace un par de años que está, que se dieron cuenta que tiene que estar. Yo hace 17 años hice el posgrado de logística integrada, y teníamos una materia que era negociación, y yo dije, ¿para qué quieres negociación en logística? Bueno, cuando estés en el medio de la empresa te vas a dar cuenta, bueno, como logística es horizontal, vas a tener que lidiar con un montón de... Yo en el año 95 traje de Estados Unidos Financial Logistics Management, y empecé a dar finanzas vinculadas a logística como parte del círculo, de la rueda que genera el capital de trabajo, y el impacto que tiene la gestión logística sobre las cobranzas y sobre los pagos. Claro. Este, y en aquel momento, te miraban como diciendo, este es un extraterrestre, y hoy te puedo asegurar que las cosas cambian, con la tasa de interés de más del 20% anual, vistes. Claro. Realmente el costo es muy grande. Ajá. Entregar un día más tarde teniendo el producto, vistes, atrasa un día la cobranza. Y eso que de alguna manera, todavía en los costos, no está reflejado lo que en el tema de sustentabilidad hablamos de externalidades negativas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las cosas que no están incluidas en el costo del producto, ¿no? O sea, que los camiones tengan accidentes, que choquen, que den polución, eso todavía es como que el gobierno no nos cobra, entre comillas, ¿no? Y no está dentro de los costos, así que imagínate, todavía falta tela por cortar. Es más, y cuando vas a cosas, quizás que son para, 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 que se van a quizás a ver durante esta década, o más, o casi seguro, sobre la que viene seguro, pero cosas que son reales, tranquiles de hoy. Por ejemplo, conseguíme, viene el gerente general y te dice, Fabio, conseguíme el FETE barato. Y vos salís y contratás el más barato de todos. Al día siguiente, un accidente, tenés un juicio laboral, qué sé yo. Bueno, esos costos normalmente no quedan imputados a la gestión logística, sino que van a legales. A legales, claro. Entonces, ¿cómo que sí? Pero no, perdóname, esos costos los tenés porque contrataste una empresa que no está calificada ni certificada como para poder prestarte el servicio, y si hubieras tomado una empresa certificada para prestar ese servicio, te hubiera costado hoy más, pero tenías un costo cierto. Claro, y sí, a la larga más barato. Por supuesto, pero bueno. Bueno, en un ratito nos vemos charlando con Humberto Brescia, director de Brescia por ENC2, y docente de GS1 Argentina. Expo Carga, sede oficial para el Congreso Internacional Alacat 2018. Alacat es el congreso más importante para agentes de carga de América Latina, donde la comunidad del comercio exterior se reúne con el objetivo de incrementar la eficiencia y productividad del sector. Usted podrá encontrar piso de exposición, conferencias magistrales, citas de negocio, networking y mucho más. Lo esperamos del 26 al 28 de junio en Centro City Banamex. Grupo Bautec 25 años construyendo proyectos 25 años creando realidades Más de 2 millones de metros cuadrados construidos En obras industriales De distribución Retail Especiales Portuarias Más de 500 obras construidas con compromiso Asegurando competitividad, excelencia e innovación Grupo Bautec CMP Structuras Los Libertadores Parque Ecoindustrial GDM Grupo Bautec www.grupobautec.com.ar Bueno, muy bien, seguimos hablando con Humberto Brescia Bueno, Humberto, ya hablamos del posgrado que contaste de GS1 Y yo recuerdo, bueno, haber visto en las informaciones de prensa Que también en un momento armaste cuando salió la nueva ley en diciembre de tránsito Esta ley que modificó tantas cosas y que entre ellas permitió el uso de los bitrenes, ¿no? Es como un gran cambio Este, ahí armaste un workshop que se llamó Modificación, Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Impacto en el Transporte de Carga Contanos un poquito de eso, Boba Pero es un tema interesante porque hay mucha gente que no sabe nada de esto, digo A ver, vamos a empezar Del bitren se viene hablando hace como 10 años, pero... Y tiene como 40 en el mercado, ¿no? Los radotrenes y los bitrenes, pero... Acá no A ver, recordemos cómo viene la historia del tema bitren en Argentina Allá por el 2014 salió una modificación del otrora gobierno, de la presidencia de la nación Que dijo, a partir de mañana están los bitrenes Así, terminando Todo el mundo nos miramos y dijimos, ¡qué bueno! Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Quién nos maneja? ¿Dónde? O sea, ¿cómo ensamblo yo un camión con un bitren? ¿Quién fabrica los remolques y todas estas cosas? Sí, está capacitado el chofer para manejarlo Claro, claro, todas esas cosas Y lo trascendente fue que una provincia, que vos sabés que fue San Luis Se largó con el tema de avanzar con el tema bitrenes y lo implementó localmente Sí, sí, hizo un corredor interno Claro Y los bitrenes, para aquellos que no son expertos en el tema Es una combinación de un camión tractor con dos semirremolques O sea, un doble quinta rueda Claro Que es, que genera un vehículo de carga que tiene una particularidad por encima de otros O sea, primero una mayor cantidad de peso que puede poner en terreno Y segundo, una excelente maniobrabilidad Cosa que en otros vehículos que ya estaban autorizados No ocurre, como es el caso del full trailer Claro El full trailer es la combinación, nuevamente, no te lo estoy explicando a vos Sino para quizás la audiencia que no ve en el mercado muchas veces el full trailer Es un tractor semirremolque con un acoplado atrás Ese vehículo... Que ese es antiguo Sí, pero es virtualmente ingobernable Claro O sea, marcha atrás no se puede marchar No, es que ya el acoplado de por sí, con el efecto famoso tijera, es complicado Claro, bueno, pero el problema es que el remolque que lleva adosado es imposible mantener una línea recta Claro No, 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 no hay forma de mantener una línea recta Entonces es un vehículo que por eso tampoco funcionaba en el tío No, claro, no se ve en la ruta Es un vehículo muy peligroso que realmente no tuvo éxito En cambio el vitren es un vehículo mucho más, mucho más, este, tecnológicamente mucho más avanzado Claro Tecnológicamente mucho más avanzado Pero claro, los problemas que tenían que haber era, bueno, ¿qué pasó el 10 de enero del 2018? El 10 de enero del 2018 salió un decreto, el famoso este decreto que tenía los procedimientos públicos, algo así Que fue un decreto que tenía un montón de cosas, donde también se modificó la ley de tránsito Y otro decreto más que también habla de la regulación de lo que es la tecnología aplicada a los vitrenes Entonces yo digo, bueno, rápidamente vamos a tratar de hacer un workshop, o sea, donde podamos hablar Y sacarnos un poquito todas estas fantasías de lo que tenemos a la mano A partir de ahí, estos decretos lo que autorizaron fue realmente a poner en práctica el vitren a nivel nacional Sin embargo, tenían que ir descubriéndose corredores Claro, en realidad no es así de libre No, no fue así Y se fueron habilitando corredores como la 14, como la 12, como la ruta 9 Y así se irán habilitando mayores corredores El tema, claro, evidentemente la diferencia de si vos podés, tenés masa crítica para mover un vitren Realmente, y poder mantenerlo en funcionamiento Porque los costos que tienen son realmente importantísimos Pero si vos moves carga, tenés carga suficiente para ir y volver Yo hice un estudio de costos y en medio que un 31% más bajo es el costo de transportar Una tonelada o un metro cúbico en un tren Sí, sí, sí Que respecto a un semirremolque, de los más eficientes que hay Claro Entonces, verdaderamente para aquellos que muevan masas grandes, volúmenes grandes de producto Y sobre todo porque en la Argentina el ferrocarril todavía estamos muy lejos Claro Sí, y necesita una inversión Fenomenal, que tiene que ver con el Estado Y creo que en este momento el Estado tiene otras urgencias o emergencias quizás más importantes Para que quede el desarrollo de los ferrocarriles Aunque es una deuda muy grande por el país Sí, eso es cierto Bueno, pero es como una analogía del Metrobús O sea, no se hacen más subtes Lo que se hace hoy son Metrobús en todo el mundo Toda Latinoamérica hay eso porque es una cuestión lógica Por ahí es más incómodo Pero en realidad el costo-beneficio es mucho más alto Y también es más inmediato Es más inmediato, claro Más inmediato, vos pensás lo siguiente Que, perdón, el que es la tecnología Que vos compras un vehículo que si bien son importados Porque esa cantidad de HP no son propias del país Pero los remolques que se fabrican en el país Sí, sí Tienen toda la tecnología necesaria Y realmente, viste, es ir de a poco ir poblando las rutas Con vitrenes Claro Y los vitrenes terminan siendo, hoy por hoy Terminan siendo más seguros Más seguros que los camiones Convencionales Claro, ¿por qué? Primero porque son más nuevos Y segundo porque tienen una restricción Más de 20 años tiraron a la basura Claro Cuando hoy por hoy todavía los camiones convencionales No tienen fecha de vencimiento Claro Mientras vos lo puedas pasar la BTB, la RTO Automáticamente podés seguir operando con un camión Que podría ser de la Primera Guerra Mundial No hay ningún tipo de inconveniente Entonces verdaderamente el vitren es una solución Para aquellos que llevan altos volúmenes de carga Y verdaderamente hay que entenderlo Porque también hubo muchos mitos sobre eso Se hablaba de que no, tiene que haber una base de transferencia Porque no pueden entrar en las ciudades Sí, tiene que haber un lugar donde puedas desenganchar Uno de los remolques y entrar con un semirremolque solo Y después tener otro camión tractor que lleve el otro semirremolque Para poder entrar en... Sí, pero igual en las ciudades tampoco pueden entrar los convencionales O sea, las entradas de transferencia están hechas también por los convencionales Pero, claro, pero lo que quiero decirte Que el vitren no va a ser más incómodo que el actual semirremolque Claro Que ese es uno de los mitos Dice, ¿cómo? Esto yo tengo que hacer inexorablemente Voy a tener que hacer dos o tres fletes conectados Y no lo sé, no lo sé Pero aquel que recibió un semirremolque lo va a seguir recibiendo Claro Aunque sea muy triste Sí, lo mismo el tema del peso Que decían que iba a romper las rutas Y en realidad tiene la mejor distribución por eje La carga por eje Y otra cosa más Al ser obligatoria la suspensión neumática Tiene menor impacto en el... Ah, mirá Eso es una... La obligación de la suspensión neumática tiene menor impacto Otra cosa que se está hablando hoy por hoy A instancias de esta modificación de la ley de tránsito Es... ¿Por qué no le... O sea, olvidémonos de las famosas 45 toneladas Y a vehículos más chicos Pongámosle más ejes Con la misma distribución de pesos por eje Tandem o triple O dobles Y automáticamente Con eso Vayamos a tonelajes superiores Lo cual es una cosa muy lógica Porque... A ver El 45 toneladas Muchas veces uno Lo explicaba Cuando hablaba del tema de transporte Y no quedaba muy claro Y no quedaba muy claro ¿Y por qué 45? Pero si tiene... Si con la distribución de ejes que tiene Podría transportar 48 toneladas Ah, sí, pero la ley dice 45 Claro Y esto era No sé de qué se trata Pero cállese la boca Porque lo dice la ley Claro Era así Era así De eso también se está hablando Y todo esto Realmente Como vos bien sabes Argentina No es Realmente muy productiva En términos de De costo de transporte interno Claro Que esto nos lleve A ser un poquito más productivos Esto es la... Bueno Vamos a hacer el corte de 30 Y seguimos después En el próximo bloque El chando de esto Este workshop Que me parece muy interesante Y vamos al corte Y seguimos después Hablando con Humberto Brescia Hora cero La información periodística Desde una mirada joven Hora cero Noticias Opinión y entrevistas Puestas al servicio del oyente Para comprender mejor la información Hora cero Con Pablo Fernández Blanco Y su equipo Lo mejor de la gráfica En formato radial Todos los jueves De 13 a 14 Arte y cultura para la salud La cultura en su máxima expresión El programa semanal Que colabora en difundir las artes La cultura La educación Y la salud Conducción general Nora Jordano Y la participación constante De invitados especiales Los viernes A las 11 Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si hay una deuda chica Sin querer Se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés Y se la cargás Reporte Economía Un programa para que no tires a la marchanta Los morlacos del otario Reporte Economía Sábados De 10 a 11 Conduce Ariel Cohen Desde Buenos Aires Y hacia todo el mundo RPLM 94.7 RPLM Radio Palermo Producciones independientes Capacitación Profesionalización Entrenamiento Aprendizaje Las propuestas de hoy En Hablemos de Logística Mivax Consulting Supply Chain Excellence Más de 20 años De implementaciones En la Argentina Un equipo de consultores Expertos Y respaldo internacional Son la garantía Del éxito De nuestras soluciones Mivax Consulting Aficia El espacio Arlo En el aire El Grupo Logístico Andriani Pensando y anticipándose Las necesidades logísticas Del futuro A auspicia Arlog en el aire Arlog en el aire La Asociación Argentina De Logística Empresaria El lugar de encuentro Estudio Y profesionalización De la logística Presenta este microprograma Que se emite Dentro de Hablemos de Logística Y que también puede Escucharse en la página web De la asociación www.arlog.org Arlog en el aire Muy bien En esta ocasión Tenemos el programa De formación Para supervisores En logística El PFSL 2018 Cuyo inicio Es el 3 de abril Y finaliza El 21 de junio Arlog ha diseñado El programa de formación Para supervisores En logística El programa Tiene la posibilidad De elegir La especialización En operaciones De almacenamiento Y o operaciones De transporte Esta formación Le permitirá abordar No solo el rol activo Del supervisor El manejo de gente Para la mejora continua Desempeñando un rol De liderazgo Sino también Toda la operación En almacenamiento Del depósito Analizando los distintos Componentes Equipamiento móvil Fijo Paletización Recepción Almacenaje Calidad Inventarios Etc Asimismo La operación De transporte Recorrerá Los conceptos Claves Sus ventajas Y desventajas La calidad Y productividad Con acciones Fundamentales Para la mejora Inventarios Seguros Y documentación Finalizando Con los tipos De operaciones Y sistemas De planificación Todo se complementa Con una visita práctica A una operación De transporte Está dirigido A supervisores Y personal De programación Coordinación Y control De operaciones Logísticas Todos aquellos Que quieran Más información www.arlog.org Si le interesan Las actividades De Arlog Asociación Argentina De Logística Empresaria Visite www.arlog.org O llame Al 599 2178 Buenos Aires El espacio Arlog En el aire Fue auspiciado Por el grupo Logístico Andreani Pensando Y anticipándose Las necesidades Logísticas Del futuro Viva 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 Consulting Supply Chain Excellence Más de 20 años De implementaciones En la Argentina Un equipo De consultores Expertos Y respaldo Internacional Son la garantía Del éxito De nuestras soluciones Viva Consulting Aficia El espacio Arlog En el aire Capacitación Profesionalización Entrenamiento Aprendizaje Las propuestas De hoy En Hablemos De Logística Muy bien Seguimos hablando Con Humberto Bresia Director De Bresia Podería Asociados Y además Docente De GC1 Y en el último bloque Veníamos conversando Acerca del workshop De modificación Ley Nacional De Tránsito De Seguridad Vial Y el impacto En el transporte De carga Bueno Humberto ¿Cuánto dura? ¿Es una jornada Esto? A ver Sí Es una Nosotros Yo armé También una píldora Claro Es una píldora Pero vos sabés Que hay una En el tema Transporte Automotor De Cargas O sea Tengo armados Seis píldoras Consecutivas Entonces No solamente Vas a hablar De esta modificación Si no Bueno Querés Hacer el cálculo De las tarifas Pensá que En términos De modos De transporte En el único Donde vos Podés negociar Con profesionalismo O sea Donde vos Podés argumentarle A tu A tu Empresa De transporte Mira Estos son tus Costos Este Podría ser Tu tarifa Porque evidentemente En el ferrocarril Claro En lo que es En lo que es El marítimo fluvial Y el aéreo Se manejan Por una Realmente Regateo Pero acá Se puede Hacer una negociación Entonces Otro de los Este Cursos Es directamente El cálculo De tarifa De transporte Otro es De programación Directamente Claro Otro es El transporte De mercaderías Peligrosas Ah ok Esas son todas Las píldoras Claro Que vos De alguna manera Una persona Que Tiene solamente Ver el tema Transporte Ah ok Perfecto Entonces El transporte Automotor Exacto Ahora Pero en el caso De este workshop Que es un día Que es lo que ven Y además Te hago la misma Pregunta que te decía antes Con quien quietudes Viene la gente A preguntar Que eso La nueva ley De transporte Es que La mayoría A ver La mayoría No tiene No conoce Hay un problema Grande Entre los que Manejamos Transporte El primer problema Y entre los que compran También Claro Que no lo conocen Los dadores de carga Claro Que se establecen Regateos Y se establecen Negociaciones Sobre cosas Que no se No se ven Que se ha escuchado Claro Porque el que compra No lo vea el chofer Después Claro Entonces Este es el problema Entonces Vos te encontrás Con que ¿Cuáles son las inquietudes Más grandes? Bueno ¿Qué hay de nuevo? Es la primera pregunta ¿No es cierto? Claro Modificaciones Vos le pusiste el título De modificaciones Al workshop ¿Qué hay de nuevo? Y en realidad De nuevo 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 El bitren Si Y el bitren Ya estaba también Lo que pasa Es que está mucho más Detallado Lo que debe tener Y cómo funciona Cómo debe funcionar Claro De alguna manera Me hace recordar Que allá por los años El año 96 Me acuerdo Que me involucraron En el proyecto De transporte multimodal ¿Te acordás? Sí, sí Bueno Me la pasaron El borrador Y yo di mi opinión Y qué sé yo Y bueno Barro a todo divino Y después no se relamento nunca Claro Entonces Tenemos una ley Que no puede funcionar Porque cómo es El OPM El operador De transporte multimodal No, no, no No existe No Entonces Esto es lo mismo O sea La ley De tránsito Ahora Está permitiendo La aplicación De lo que Se había hablado En su momento Claro De los corredores Exactamente De los corredores Y de cómo tiene que ser Un vehículo O sea Cómo tiene que estar Mecánicamente funcionando Algo que Yo leí hace poco Que estaban Por salir En la escuela De conductores De vitren Que me pareció muy bueno Pero también Pero también Me genera Una enorme interrogante Y yo digo Lo siguiente Que fue lo que Se habló En la provincia De San Luis Y por qué No hicimos entonces Si La escuela De De full trailer Claro Porque en definitiva Nosotros tenemos Un registro Que la ley Que la ley De tránsito Habla de los De una categoría Para vehículos Articulados Claro Entonces Nunca existió Un Una capacitación Para el vehículo Vía articulado Y ya teníamos Full trailer O sea Que cualquiera Podría haber manejado Ese vehículo Que tuviera la categoría De vehículo Articulado Pero En realidad Francamente Como yo te decía Manejar un full trailer Es una verdadera Pesadilla Entonces Yo entiendo Que está bueno Que lo hagamos Ahora Pero Creo que Lo debiéramos Haber hecho Mucho antes Porque ya teníamos El vía articulado Claro Lo que pasa Que en esa época Todavía no estaba Ni el ruta Ni la época Que vos estás hablando Del full trailer Ni tampoco El registro Elitante Para los choferos O sea Toda la parte Que viene FPT Haciendo hace 20 años Eso no estaba En ese momento No No estaba Pero A ver Pero de todas maneras La ley de tránsito O sea Te habilitaba A manejar un vehículo Definitivamente Es más Yo me acuerdo Que hace No sé 25 años atrás Vos ibas con una camioneta Y te daban registro de camión ¿Te acordás? Sí, sí Había mucho menos Segmentación Claro Hasta que después Nada Cambió todo Porque no es lo mismo Una camioneta Que un camión Evidentemente Y menos Con un semi atrás O sea Es más Todavía hoy Existen grandes deudas Grandes deudas Para habilitar Choferes Como es por ejemplo La carga De El manejo De lo que son Camiones tanques Los tanques Tienen una Una particularidad Enorme O sea Lo que significa El desplazamiento De la carga Claro No es lo mismo Manejar un Semi remolque De carga Unitarizada Que un tanque Es otra cosa Bueno Por eso Esos fueron Los primeros Que se formaron Y me acuerdo Que Catamp Lo hacía En esa época Es correcto Claro Son Son verdaderamente Temas Que Que son Imprescindibles Para poder tener Realmente Conducción Segura A ver Tenemos Algunas rutas Que son muy buenas Y otras Que no lo son tanto Claro Tenemos algunas Que no lo son tanto Y tenemos una mezcla Cuando uno sale A los caminos Una mezcla de vehículos Donde puede encontrarse Todavía Muchos vehículos Que están Fuera de las normas Fuera de las normas Si a esto Le agregas Vehículos Más grandes Vehículos que Van a poder manejar Legalmente 75 toneladas Por más que tengan La última tecnología Realmente Debe 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 existir La pericia Claro Como para poder habilitarlo O sea A ver Nosotros muchas veces Pensábamos Decíamos ¿Cuánto tiempo Necesito un chofer Para poder Estar Habilitado? 30 días Un chofer Pasa a estar Habilitado Pero no No va a tener La pericia La práctica La pericia Que esa es la parte La parte importante Como existe con las motos Hoy Claro Hoy también No registra la moto Antes era una cosa Más sencilla Y vos podías sacar Una moto De mil Y te sub Tenías No Ibas con un ciclomotor Y sacabas para mil Ahora ya no Metros cúbicos Y ahora Verdaderamente Existe de alguna manera Un Tengo que pasar Del primer grado A sexto grado Y después A tercer grado Y para llegar Después al sexto grado A ya tener La primaria hecha Y esto Esto está perfecto Porque realmente No No es lo mismo Manejar Semejantes vehículos De transporte En la ruta Que manejar Una camioneta Bueno Vamos a ver Porque la semana pasada Justo La fundación profesional Para el transporte Inició el curso Ahí en Escobar Del vitren Y San Luis también O sea San Luis ya venía Trabajando sobre eso Medio como la vanguardia ¿No? Así que bueno Veremos que Cuáles son los resultados Bueno Un ratito Seguimos chavando Con Humberto Brescia Grupo Pautec 25 años Construyendo proyectos 25 años Creando realidades Más de 2 millones De metros cuadrados Construidos En obras industriales De distribución Retail Especiales Portuarias Más de 500 obras Construidas con compromiso Asegurando competitividad Excelencia e innovación Grupo Bautec CMP Estructuras Los Libertadores Parque Ecoindustrial GDM Grupo Bautec www.grupobautec.com.ar Expo Carga Sede oficial Sede oficial Para el Congreso Internacional Alacat 2018 Alacat es el congreso Más importante Para agentes de carga De América Latina Donde la comunidad Del comercio exterior Se reúne con el objetivo De incrementar la eficiencia Y productividad Del sector Usted podrá encontrar Piso de exposición Conferencias magistrales Citas de negocio Networking Y mucho más Lo esperamos Del 26 al 28 de junio En Centro City Banamex Lanzamientos Capacitación Conferencias Exposiciones Lo que está por venir Lo que necesitas saber Para los próximos días Agenda En Hablemos de Logística Muy bien En esta ocasión En la agenda Tenemos los cursos De Global Lean En Uruguay Lo que la semana pasada Tuvimos a Ricardo Catelli Que nos contó El lanzamiento De la sede de Uruguay De Europa a Uruguay Que pueden encontrar En www.globallin.net Y este es El Lean Office Que va a ser En Uruguay La fecha de inicio Va a ser el 16 de mayo Va a tener una duración De 7 horas Con una modalidad presencial Y un precio De 295 euros ¿Por qué una empresa Necesita implantar Lean Office? Bueno Más del 70% De las quejas De clientes Internos y externos Son debido a problemas En los procesos administrativos Tiempo de espera Datos erróneos Pérdida de documentación Errores de facturación Problemas de comunicación Etcétera Lean Office Lean Office Es una metodología De trabajo Con el objetivo De crear los procesos Administrativos Más eficientes Mejorando el flujo De trabajo La comunicación Efectiva Y la organización De la documentación En este curso Aprenderá a eliminar Desperdicios En su gestión Administrativa Reduciendo el Lead Time Administrativo Ahorrando el material De oficina Aumentando la productividad Y mejorando la satisfacción De sus clientes Internos Y o externos ¿Quién debería asistir? Bueno El curso está destinado A responsables Y directores En las áreas De finanzas Administración Logística Compra Calidad Ingeniería Mejora Continua Etcétera En general Personas con interés En la mejora De los procesos Administrativos Así que Aquellos que quieran Más información Sobre el Lean Office Pueden entrar a www.globalleen.net Bueno Muy bien Seguimos en Hablemos de Logística Y bueno Laura estuvo presente Y tuvo oportunidad De charlar Con Facundo Casillas Director Comercial De Tasa Logística Que se refiere Al premio Nacional De Calidad 2017 Recibido Por la empresa Recientemente En la Casa Rosada En el segmento Empresa Grande De Servicios Y nos explica La importancia Y característica Del premio Y la valoración Que Tasa Logística Le da Estoy con Facundo Casillas Director Comercial De Tasa Logística En la entrega De premios Que se realizó Acá en la Casa Rosada El Premio Nacional De La Calidad ¿Qué tal Facundo? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien Por suerte Bueno Contanos un poco De qué trata Este premio Bueno El Premio Nacional De La Calidad Es un premio Que está regulado De acuerdo a una ley Nacional Y lo otorga Una fundación Que es la Fundación Premio Nacional De La Calidad Y es un modelo De gestión Que lo que busca Es orientar A las empresas En la búsqueda De la excelencia En todas En todas Las componentes Que hace La gestión De una empresa Desde el liderazgo Participando Por los procesos Los recursos humanos La responsabilidad Social empresaria La gestión El conocimiento De mercados Y clientes Y bueno Todos aquellos Procesos Que componen La estrategia De una empresa ¿Es la primera vez Que se presentan Ustedes? Nos presentamos En el 2016 Y ganamos Dos menciones Una fue En planeamiento Estratégico Y la otra Fue en conocimiento De mercados Y clientes Y esta fue La segunda vez Que nos presentamos En 2017 Y bueno Tuvimos la suerte De ganar En el segmento De empresa Grande de servicios ¿Por qué decidieron Presentarse Ya en 2016 Y este año Bueno Volver a participar? Bueno Nosotros venimos Trabajando con el modelo Hace ya varios años Fue un El modelo de gestión Fue una herramienta De profesionalización De la empresa En la cual Bueno Como decía Se viene trabajando Hace muchos años Durante un lapso De cuatro años Estábamos imposibilitados De presentarnos Porque Jorge Ader Que era el presidente De la empresa Y principal accionista De tasa También Era presidente De la fundación Premio Entonces por esa cuestión Hasta 2014 Estábamos imposibilitados De presentarnos Y bueno Después Trabajamos muy intensamente Los últimos tres años Presentándonos en 2016 Por primera vez Que fue una muy linda experiencia Obtuvimos dos menciones Pero no habíamos llegado A ganar el premio Para lo cual Nos volvimos a presentar En 2017 Los próximos pasos De la compañía ¿Cuáles son? Y particularmente Bueno En materia de calidad En cuanto al premio Ahora por unos dos o tres años No nos podemos presentar Por reglamento Una vez que uno gana No se puede presentar Así que En calidad Lo que estamos trabajando Mucho es en la gestión De los procesos Sobre todo En las operaciones Con proyectos de lean Y mejora continua Para mejorar Nuestro servicio Con los clientes Y en cuanto a la empresa Estamos apuntando A seguir creciendo En la Argentina Y apuntalar el crecimiento De las dos unidades De negocio De la empresa Una en Chile Y otra en Paraguay Que se inauguraron En el año 2016 Entonces estamos Tratando de replicar El modelo en la Argentina Para seguir creciendo En Paraguay Y en Chile Además de un proyecto Con el cual Estamos en Argentina Para el desarrollo De logística liviana Para lo que es El negocio De e-commerce Bueno Muchas gracias Facundo Y felicitaciones Muchas gracias Bueno muy bien Escuchábamos a Facundo Casillas Que bueno Nos hablaba Es director de tasa logística Y nos hablaba Del premio nacional De la calidad Que recibieron En la Casa Rosada Muy bien Seguimos en la premio Moda logística Y en este último bloque Vamos a terminar De charlar Con Humberto Brescia Director de Brescia Poblenia Socios Y docentes Y docentes En GC1 Argentina Y bueno Fuera del aire Nos contabas Humberto De la famosa Manual de entrega Certificada O entrega perfecta ¿Existe la entrega perfecta? Que pregunta A ver Vamos a ponerlo En dimensión La gente de GC1 Me invitó A formar parte De un equipo Donde A instancias De una De una comisión De tanto Productores De De Productos Comercializados En supermercados O sea Los retails Y los retailers En La ambición De tener La entrega Sin controles O donde Los controles No son Vamos a poner Las cosas Exactamente En su dimensión No son Contemporáneos Con la entrega Claro Hoy por hoy Cuando vos Despachas algo Hacés la última entrega Y lo cargas en el camión Y cuando llega El que lo recibe Lo controla Lo controla Que eso se corresponda Con lo que dicen Haberte entregado Todo esto Funciona Porque no se No se aplican Herramientas Que ya existen En la tecnología De la comunicación Y la información Como son Todas las herramientas Que están desarrolladas Por GS1 En el mundo Donde Tenemos El catálogo O sea Lo que es El catálogo Electrónico De productos Claro Los que son El protocolo EDI Para la transmisión De datos Vos de esto Entendés mucho Porque Tu formación Tiene mucho Que ver Con la Computación Y Después Todo lo que es La captura De la información A través De todas Las herramientas Existentes Entonces ¿Qué ocurre Hoy? Hoy ocurren Controles Redundantes ¿Qué quiere decir esto? Yo controlo Para despacharte A vos Pero vos Controlás Para recibirme A mí Y esto En la práctica Es un costo Alto Y no No es necesario En la medida Que se den Determinadas Características O sea Cada uno Hay pocos Puntos Donde La información Se captura Manualmente El primer punto De captura De información Es la carga De la información Del producto Tuyo Que la tenés Que cargar En un cartón Electrónico Pero a partir De ahí Nadie la tiene Que tocar Más Ya no es Necesario Ya a partir De ahí Para qué La vamos A volver A cargar En un sistema Ya está Cargado En un sistema Que está Pensado Para tener Toda la información Necesaria Luego Cuando yo te digo Que te lo voy a mandar No sea Directamente te mando Información electrónica No necesito Mandarte un papel Para que vos lo leas Y lo vuelvas A cargar nuevamente Todo esto genera Genera necesidad De controles Genera errores Si redundancia Y la redundancia Genera Directamente Mayores costos Claro Uno lo ve Y dice Bueno Sí Pero También Pensá vos Que no Cómo Cómo Hacemos Bueno Muy sencillo Tanto O sea En las relaciones Uno a uno Hay que identificar Los puntos Automáticos De control O sea Si yo te entrego A vos Que sos un Centro de distribución De un retail En algún momento Cuando yo te dejo La mercancía En algún momento Vos la volvés Volvés a Capturar Todos los datos En esa captura De los datos Es donde va a saltar Cualquier diferencia Física que hubieras tenido Claro El asunto es que Bueno Tanto uno Como otro Deben cumplir Con determinados Usos De herramientas De lo que es De alguna forma De tener Su caja negra Todo el proceso Encapsulado E interactuando Con el proveedor Y cliente Bajo un estándar Que es lo que promueve Estatal Que ya existe Que ya promueve Estatal Claro Acá está el tema Entonces Y obviamente No tenés que olvidar La empresa de transporte Porque A ver Pensemos lo siguiente Si vos me vas a mandar La mercadería En un camión Abierto Evidentemente Por más que yo Garantice El despacho De ahí hasta Que llegó Hay muchas cosas Que pudieron pasar Desde que hayas Agarrado un post Y se haya caído Una caja Como las caricaturas Como las caricaturas Exactamente Como las caricaturas Esto es realmente Muy interesante Porque es Es ambicioso Para Aplicarlo En la República Argentina Y ya está casi listo El manual Ya tenemos escrito Los borradores Y Las características Que tienen que tener Estas entregas Y como De alguna manera Todavía estamos pensando En Cómo Llegar a la validación De Quién Quién sería El que realmente Va y le dice Al proveedor Y al retail Ustedes ya están En condiciones De trabajar así Pero una vez Que esto ocurra Verdaderamente Vos imaginate Que hay Relaciones comerciales Donde en un mismo vehículo Se mandan Más de 200 Skyu diferentes Claro Y 10 o 15 Ordenes de compra Es una verdadera Pesadilla Vos imaginate Lo que es Controlar Ese pedido Físicamente De hecho Algunos retailers Tienen especialistas Contratados de afuera Que son los que Los recibidores Los despachadores Y los recibidores Los recibidores Porque saben contar De ese productor En particular Que Además Combinan Los pallets Sus sistemas Para optimizar La carga del camión De manera tal De que de repente En un mismo pallet Tienes varias órdenes De compra Y parte Esa orden de compra De este pallet También está en el otro Y se repite en el otro Entonces El control De eso Físicamente Visualmente Hablando Se hace muy complejo Claro Y de repente Tarda un par de horas Dos horas Hombre De una persona De determinado O sea Técnica Para estar recibiendo Un pedido La locura Realmente Bueno Muy interesante Me queda un minuto De programa Humberto Para que le cuentes A la gente Cómo se escribe Al curso Al posgrado Perdón Bueno Te queda un minuto Para decirme todo eso Bueno Básicamente Aquellos que tengan Interés En el curso De posgrado En cadena de suministros O sea Pueden entrar Ya sea por SAD Sí Y directamente Buscarlo allí Allí tienen todos Los datos Para encontrarlo Este O si no Directamente Por la página De GS1 Barra capacitación O directamente Llamar a los teléfonos De GS1 Que son el 45564700 Y pedir por capacitación O hablar con La coordinadora De admisiones Que es Dolores Grandoli Ajá Claro La que lo manda siempre La información En todos los cursos Ahí está 45564754 Que es su directo Bueno ¿Y el curso comienza? Ahora la semana que viene La semana que viene ¿Y va a haber uno por año? Sí La idea es que haya Uno por año Uno por año Bueno Igual durante todo el año Hay mucha capacitación En GS1 También como para Para poder Bueno Humberto Te agradecemos Esta visita Bueno A vos por habernos Y quedas invitado Nuevamente Para cuando quieras Despedimos Humberto Brescia Director en Brescia Por N Y asociados Y docente De GS1 Argentina Y nosotros nos vemos Como siempre El martes que viene Acá por Radio Palermo De 12 a 13 En Hablemos de Logística Chau Webpicking.com Desde 1999 El lugar en Internet Con las noticias Artículos Y entrevistas Del sector logístico De América y España Webpicking.com Portal con novedades Día a día Histórico en línea De noticias y contenidos Agenda de seminarios Cursos y congresos Newsletter semanal Newsletter semanal Webpicking.com Garantía de la mejor Información logística Guía Vidal de Transportes Y Logística Desde 1960 La mejor herramienta Para los que deciden Sobre transporte Y logística En la Argentina Guía Vidal Versión tradicional En papel Y también online En internet Información detallada De más de 3.000 Empresas agrupadas En más de 20 índices Índice de todas Las localidades De la Argentina Con los transportes Que las atienden Guía Vidal La herramienta Para mejorar Sus costos De transporte Y logística Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la sustentabilidad Y la supply chain El día del año Para hacer un alto Y pensar en Qué se puede hacer Por el planeta Por la gente Por el futuro Foro de la sustentabilidad Y la supply chain Cómo mejorar La huella ecológica Y la huella de carbón Cómo disminuir Los gases De efecto invernadero Es posible Que el transporte El almacenamiento Y la logística Colaboren Para tener Un mundo mejor Entérese En el foro De sustentabilidad Y la supply chain Consulte www.forologistica.com Hablemos de logística El programa donde hablan Los protagonistas Los profesionales Los que hacen uso Y sienten la logística Como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007 Con la conducción De Fabio Contino Y Rodolfo Fiadone El momento de la semana Para que hablemos de logística ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!